Hola a todos y aquí estoy con... no me acuerdo como se llamaba esta arma, la M27 Que me la puse porque me estoy intentando sacar los fusiles de asalto de... Bueno, este de oro y me lo estoy intentando sacar de diamante aquí Y ya veis que de repente vienen cuatro del equipo contrario Que es que no me lo creo, o sea, cuatro tíos por el mismo lado Vale, así que aquí como siempre empiezo bastante bien O sea, yo creo que por promedio... Como... menos mal que... bueno, aquí este que falle 10.000 balas Yo creo que por línea general siempre empiezo 0-1, o sea, siempre la palmo Nomás empezar Aquí ya veis que hago una cagada que digo, vale, no habrá nada en el respawn enemigo Tiro el radar y de repente tres tíos, así que digo, vale, venga Vamos bien y tal A ver, aquí intento ir a por ellos, pues digo, van a venir por este lado seguro Que les pillé el truco de que les gustaba ese lado y aprovechaba... Eh... la barandilla esa para cubrirme Aquí es el típico franco manco Me iba a cubrir detrás de la furgoneta y toma, te vienen dos Y digo, ¿lo de mi equipo son tontos o qué? A ver, este con la escopeta que iba mirando a todos los lados y digo, vale Por aquí tú te crees que va a venir alguien Y mira, de repente, o sea, el tío estaba empanado Me cargo a ese que si no me lo llega a cargar, le pita la cabeza Pero bueno, solo que sirve mirar a todos los lados y no ver nada A ver Aquí digo, vale, no están en... no están en su respawn, así que... Estaban por el caminito este y vi las calaveras de la casa y digo, vale Ha pasado la típica de que les he cambiado el respawn y se han cargado a todos los de mi equipo Que estaban campeando Y vale Aquí otro que me cargo Y tiraré... si tiro el radar Para meterme en su respawn y verle Y aquí ya veis que... Este RSXD Que casi me lo trago De repente, del humo, aprovecho a un tío que tenía que tener visión de rayos X o algo Porque me ve a través del humo y me machaca Pero bueno Aquí ya veis que... Venía... no sé En esta partida, todo el rato de 2 en 2 Eran un poco mancos, la verdad, pero... De 2 en 2... Y bueno, ya veis aquí que me petan porque... Cuatro tíos que me venían Que es que no me daban ni tiempo a recargar Pero bueno Hago aquí una triple baja Ya veis que desbloqueaba cosas así... Del arma y tal Pues me acuerdo que... No había ni hecho... No había hecho ningún prestigio con el arma esta Cuando me la puse yo creo que... Bueno, a este campeando que ni le vi Yo creo que cuando me puse el arma esta Es que la había utilizado poquito Yo creo que... O no la había utilizado así... Nunca me la había puesto en una clase La había pillado alguna vez del suelo o algo O no sé, pero... No tenía hecho ningún prestigio con el arma ni... Ni nada Así que... Cuando me puse a disparar la primera vez Me puse a disparar a un enemigo Y tuve suerte de que... Fuera... Automática Pues me puse a disparar y digo... Joder, este... Este fusil de asalto... ¿Es automático o es semi-automático? Pues no tenía ni idea, así que... Porque en zombie nunca me ha tocado este arma No sé por qué Porque a mí todas las armas malas me tocan Vamos a estar las armas malas Esta en zombies, pues bueno Vamos a ver en el online es buena En zombies... Pues todas las armas que tienen 30 balas y tal Pues... Como que no son las mejores en zombies Tampoco es que sea mala Pero bueno... Y aquí... No me acuerdo con que la llevaba La tenía que llevar con... Con la... La llevo con mira de punto rojo y... Cargador rápido O sea, cargador rápido Lo llevo en todas Y... Algo con... Con la... No me acuerdo como se llama Joder... Un... El... Joder... O llevaba la empuñadura O llevo lo otro Que es como una especie de gancho Que... Le pones al arma para apuntar más rápido O no sé qué Una historia de estas Para la precisión Y... Me puse la mira de punto rojo Mira que no me gustan las miras Pero es que la mira de este arma Es que era un cachondeo O sea... Y era malísima 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 Porque era la típica Yo cuando me lo puse la verdad La primera vez Es que tenía pinta de mira de escopeta O sea... Para hacer un fusil de asalto No tenía pinta Tenía la típica pinta de... Lo que sé De... De... De escopeta Es que no parecía La típica mira esta que te ponen Para disparar desde súper lejos Pero bueno También los francotiradores Por ejemplo en el battlefield Cuando les quitaba Lo que es el tema de... De la mira Pues también parecían así Vamos fusiles de asalto No llevan así una mira muy buena Porque vamos Aquí a ver si se pueden quitar Que me lo voy a intentar sacar de... De oro Que es lo último O sea... Tengo planeado sacarme Los fusiles que ya me los he sacado Las escopetas que también me los he sacado Me voy a sacar los fusiles de asalto Que ya estoy en ello Pero... Me va a costar bastante Porque hay que hacer 10 tiros lejanos y tal Así que... Me va a costar bastante Porque claro Tiene que estar un enemigo En plan... Lejos Que le dispares ¿Vale? Que te lo cargues Y que el enemigo que esté lejos No se mueva o echa a correr Y se mete en un edificio o algo Y encima que no sea un francotirador Y... A ver Que chungo Pero bueno Me he sacado algunos de Chiripa y tal Pero... Porque lo he estado intentando probar en mapas Por ejemplo como Turbina O... Algunos de estos que son así muy alargados Y muy grandes Y digo A ver Más o menos para calcular la distancia De cuánto necesito Para que me den tiro lejano Y... Lo que quiero Es pillar como alguna zona En la que haya algún respawn Y pueda sacármelo Aquí ya veis que estos se duplicaron O sea Esto ya es el cool move Todavía bueno Hay un tío campeando ahí Vale Es una zona que... Lo más seguro es que te entre un tío Si no tiene ni puta idea de jugar Pues te pones a campear Pero... Ya dos Es como en plan... Es quitarse el trabajo Y ya veis que aquí un 32-17 Así que... La equis favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!